Hola a todos yo soy Katy y el día de hoy quiero compartir con ustedes la receta de un puré de auyama o de calabaza o zapallo también como también se le llama es una receta que me gusta mucho comer en esta época del año cuando en el ministerio norte para la gente que vive en europa o en eeuu en esta época del año crece mucha auyama y no sabemos a veces qué hacer con ella pues esta receta es una muy buena alternativa para esta receta vamos a necesitar 400 gramos de auyama 200 mililitros de crema de leche 50 gramos de papa la papa le va a dar la consistencia al puré 100 gramos de puerro 25 gramos de mantequilla sal y pimienta al gusto bueno para comenzar vamos a preparar el puerro lo vamos a saltear a dorar en un sartén y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a cortar las raíces la punta de las hojas que están un poquito un poquito sucias un poquito dañadas y lo vamos a cortar en la longitud en este sentido lo vamos a lavar bien porque entre las hojas tiende como acumularse un poquito de suciedad de los cultivos y lo vamos a cortarlo en este sentido nos va a ayudar a lavarlo bien después lo vamos a cortar nuevamente en la longitud para obtener pedacitos pequeños y lo vamos a cortar en pedacitos lo más fino posible para que no nos queden pedazos grandes en el puré y para los curiosos que les gusta la jardinería las raíces no las boten porque si esto lo ponen lo siembran en la tierra dentro de poco tiempo van a tener un nuevo puerro a los que les gusta la jardinería ahí tienen el dato ahora vamos a llevar el puerro a la sartén lo vamos a poner con un chorrito de aceite de girasol y vamos a estar revolviendo para que no se vaya a quemar hasta que esté bien cocinado durante más o menos unos 20 minutos para los que no consigan puerro se puede reemplazar tiene un sabor parecido a la cebolla entonces se puede reemplazar por una cebolla blanca o morada y yo pienso que con una cebolla es suficiente una cebolla cortada en pedacitos eso sí que quede bien cocinada para que pierda el amargo de la cebolla vamos a ponerlo a fuego medio y ponemos un chorrito de aceite de girasol el aceite de girasol me gusta porque es bueno para la salud cuando se calienta no si se cocina no se pierden las propiedades pero si prefieren pueden utilizar aceite de oliva porque le da un buen sabor en la única diferencia es que el aceite de oliva cuando se cocina si pierde las propiedades entonces la verdad prefiero consumir el aceite de oliva crudo en ensalada y más bien cuando es para cocinar utilizar el aceite de girasol ya tenemos el puerro en el sartén le ponemos un poquito de sal al gusto y vamos a estar vigilando y revolviendo para que no se vayan a quemar hasta que esté casi transparente para preparar la uyama le vamos a quitar la piel y le vamos a quitar también las semillas estas semillas no las boten porque quedan muy ricas horneadas con aceite y sal se hornean se ponen en la placa del horno con un poquito de aceite un poquito de sal durante 15 minutos a unos 180 grados y quedan tostaditas muy ricas como para picar o como aderezo para una ensalada bueno vamos a pelar la uyama y lo vamos a cortar en pedazos la vamos a poner en agua hirviendo hasta que ya esté blandita también vamos a pelar la papa y la vamos a poner a cocinar con la uyama ya tengo mi uyama picada en la papa pelada y cortada en dos y lo voy a llevar en el agua que ya está hirviendo el puerro ya está listo como pueden ver queda la parte blanca queda un poco translúcida está perfecto ya podemos apagar el fuego ya hace media hora que puse la uyama y las papas a hervir y como pueden ver cuando pase el cuchillo sale no me pone ninguna resistencia entonces ya está listo ya podemos apagar también ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el agua vamos a vaciar el agua y con un tenedor vamos a presionar hasta que se vuelva a puré y queda cuando ya hemos macerado todo con el tenedor no me gusta que quede como muy cremoso para que le dé como una consistencia un poquito rústica con los pedacitos de uyama y de papa y bueno ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la crema de leche la mantequilla y el puerro y bueno después de haber mezclado los ingredientes esta es la textura de nuestro puré este puré puede quedar puede tener tendencia a quedar un poquito líquido si les pasa que es que es un poco líquido lo que pueden hacer es que lo pueden dejar a fuego lento durante unos 15 minutos y él va a empezar solito y bueno eso es todo por hoy intentenlo en casa ver cómo les va y no olviden dejar un me gusta y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis antojos chao besitos y